Una serie de temblores que no han sido muy captados por parte de la comunidad se han registrado en Buenaventura en los últimos tres días. El Comité de la Gestión de Riesgo manifiesta que eso podría estar relacionado con el sismo que hace pocos días acudió a China. En las últimas 72 horas en la zona del Pacífico de Yecaucano se han sentido repetitivos temblores, algunos perceptibles y otros no. Uno de ellos tuvo como epicentro Buenaventura. Sí, al parecer hay una especie de conexión con lo que ha sucedido en los países asiáticos. También sabemos que fue con epicentro en la ciudad de Buenaventura y el otro fue en las cercanías también. Afortunadamente no ha habido ningún tipo de repercusiones. Gracias a Dios hemos mantenido el control, comunicación constante no solo a nivel local sino también departamental y nacional. ¿De qué magnitud han sido los movimientos? El que tuvo epicentro en la ciudad de Buenaventura fue de 4.5 en la escala de Reitar. El terremoto que devastó una de las localidades en China puede ser la causa para que se estén presentando movimientos telúricos en esta zona del Pacífico que también al igual que los países asiáticos está ubicada encima de la falla geológica bautizada como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Con Fenalco Valle, Regional Buenaventura, en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente, ofrece el diplomado Normas Internacionales de Información Financiera. Fecha de inicio, 6 de septiembre. Clases, los viernes de 6 y 30 a 8 y 30 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Informes, Departamento de Educación y Cultura con Fenalco Valle, PBX 24-030-00, extensiones 1-22 y 1-37, con Fenalco Valle de la Gente.